Si algo nos gusta en Suelta la Sopa es celebrar cumpleaños y justamente el blog de nuestro Jorjito Bernal está de aniversario. Un año cumple las aventuras de la familia y el presentador más divertido de la televisión hispana que nos ha sorprendido, enternecido, pero sobre todo nos ha hecho reír. Trece. Trece, mientras más me... Más me... Todo empezó con una sencilla receta de cocina, bajadas por toboganes y saltos en la cama. Pero pronto nos daríamos cuenta de que esto iba en serio y que no sería solamente un pasatiempo. Las bromas, los bailes y los momentos románticos no se hicieron esperar, igual que los clones de Jorge, que por cierto siempre anda muy bien acompañado. Soy fanático de Bernal Block. Mi gente es Bernal Block, no Bernal Clones. Nicky Jam y este es el Bernal Block, ya tú sabes cómo va. Aunque qué mejor compañía que los más queridos, sus padres que siempre le siguen en sus aventuras, como las merecidas vacaciones que la familia disfrutó en un crucero. Sin olvidarse de los cumpleaños de Lucas, las aficiones de Mr. Check It Out y las de su querida Carla. Todos, por supuesto, enamorados de la más pequeña y traviesa del blog, Kylie. Momentos llenos de fama, triunfos y logros profesionales. Pero no nos equivoquemos, para Jorge el mayor éxito es estar rodeado de un equipo, amigos y familia que le quiere y que seguro le brindarán otros tantos recuerdos inolvidables en los blogs que le quedan por hacer a nuestro presentador. Muchas felicidades, que sean muchos más y como tú solamente dirías... Chao, pescao. Es de Rocha Sensualidad en una cena romántica con el expelotero Alex Rodríguez. La pareja fue captada nuevamente, esta vez a la salida de un restaurante en Miami. La pareja fue captada nuevamente, esta vez a la salida de un restaurante en Miami.